Todos hemos pasado por la autoescuela, nos las hemos aprendido y en nuestro día a día como conductores tenemos que lidiar con ellas. Sí, son las señales de tráfico, empleadas para darnos información mientras vamos al volante, ya sea de forma de recomendaciones o indicaciones, pero también de prohibiciones y obligaciones. Vamos a hacer un repaso de todas ellas para refrescarte la memoria y para que a partir de ahora sepas identificar por lo menos cada tipo. ¿Por cuáles empezamos? Bueno, pues hay que decir que tienes que distinguir dos grandes grupos, las señales de tráfico verticales y las de mera indicación. Vamos con las primeras que a su vez se dividen en dos grupos, las de advertencia de peligro y las de la reglamentación. La misión de las primeras es obviamente avisar de un peligro con anterioridad debido a que, bueno, pues puede no verse con suficiente antelación el peligro como para que puedas reaccionar a tiempo. Son fácilmente reconocibles porque tienen forma de triángulo y el borde siempre es rojo. Las vemos muy a menudo, solo te pondré algunos ejemplos para no dilatar demasiado este vídeo, pero en ese grupo entran las de curva peligrosa, por ejemplo, intersecciones e incorporaciones y también cuando estamos llegando a una rotonda, por ejemplo, a un paso a nivel o a un semáforo. Muy cotidianas también son las de paso de peatones, pavimento deslizante, obras y las de estrechamientos de calzada. Si, por ejemplo, una carretera no está en buen estado, es más que probable que te encuentres con estas que te avisan de perfil irregular o de un posible desprendimiento. Pasamos a las segundas, las de reglamentación y a estas mejor que les hagas caso para que no te multen. ¿Su misión? Pues indican las obligaciones, las limitaciones o las prohibiciones que se deben respetar en la vía. Y aquí existen varios tipos de prioridad, de prohibición, de restricción de paso y de obligación. Las primeras, las de prioridad, informan, como su propio nombre indica, quienes pasan antes y quienes después en las intersecciones o en los pasos estrechos. Son estas. Las de prohibición de entrada son las encargadas de prohibir el acceso a unos vehículos, ya sean vehículos ligeros, pesados, bicicletas, también peatones o animales de montura. Y no me puedo olvidar de estas señales de prohibición como las de velocidad máxima, también de separación mínima entre vehículos, adelantamiento, las que te prohíben en la parada o el estacionamiento, etcétera. Por supuesto, si las hay de prohibición, también existen las contrarias, las de fin de prohibición o restricción. Suelen referirse a la velocidad, a los adelantamientos, a la posibilidad de aparcar o al fin de una calzada destinada a un vehículo específico, como en los carriles bici, por ejemplo. Y ahora entramos de lleno en las llamadas señales de obligación, que son aquellas que señalan la norma de circulación obligatoria. Por ejemplo, los sentidos únicos obligatorios, de giro a derecha o izquierda, etcétera. De los giros también únicos permitidos, del uso exclusivo de la calzada para un tipo de vehículo, ya sean automóviles, motos, camiones, bicicletas, etcétera. Y por supuesto, aquí también entran las de velocidad mínima obligatoria, el uso de cadenas, alumbrado, etcétera. Como ya digo, hay algunas más, pero no se trata de mostraros todas las que hay, sino de que más o menos entiendas qué tipologías existen. Después, como decía al principio, hay otro gran grupo que no son ni de aviso de peligro ni tampoco de reglamentación. Son las señales de indicación. También se dividen en varios tipos de indicaciones generales, de carriles, de servicio, de orientación, etcétera. Estas, por ejemplo, son las de indicaciones generales, como las de autopista o autovía, fin de las mismas, calzada sin salida o zona de frenado de emergencia. También las que indican sentido único o hacen referencia a los teatones, túnel, velocidades máximas aconsejadas, etcétera. Luego están las indicaciones de carriles, que son estas que ves aquí. Carriles reservados al tráfico en función de las velocidades, las bifurcaciones a derecha o izquierda, los pasos a más carriles o también los carriles reservados a taxis o autobuses. Las señales de servicio también te las encuentras habitualmente. Estas son las que te indican la presencia cercana de, por ejemplo, un puesto de socorro, un puesto de ITV, talleres, gasolineras, teléfono, hoteles, restaurantes, un mirador, por ejemplo. Todo eso entra dentro de esta categoría. Muy importantes son también las señales de orientación. Estas son las de preseñalización, donde te van a indicar la población o un lugar, el número de salida y los metros que quedan para alcanzar dicha salida. Aquí tienes que tener en cuenta que si el fondo de la señal es azul, indica que se trata de una autovía o una autopista. Mientras que si el fondo es blanco, por ejemplo, indica que se trata de una carretera convencional. Luego están las señales que podemos llamar de localización, que son todas aquellas que te informan a qué población estás llegando o simplemente te indican un punto en la carretera, los llamados hitos kilométricos. Estos, en función también del color, te van a informar del tipo de vía por el que estás circulando, ya sea de alta capacidad o convencional. Aquí podemos también hablar de las de confirmación, que son aquellas que te indican los kilómetros que te faltan para llegar a una población. Por cierto, dentro de las poblaciones también se usan unas señales específicas, que son las que te ayudan a orientarte y te informan desde el nombre de una calle hasta puntos importantes como estaciones de autobuses o trenes, instalaciones deportivas o lugares pintorescos. Y hasta aquí los distintos tipos de señales que te puedes encontrar mientras conduces. Espero que te hayan servido, por lo menos para refrescarte la memoria. Si te ha gustado el vídeo, aplasta el botón me gusta con todas tus fuerzas, activa la campanita y cuídate mucho. Pronto volveremos con otro vídeo. Hasta entonces, chao.